Hoy miércoles 7 de abril, Día Mundial de la Salud, les presento una nueva edición de nuestro clip informativo. Cabe señalar que hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0, 1 y 2. Además, el toque de queda inicia a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. No se les olvide que estamos en Alerta Roja. En la vereda de la montaña del corregimiento Azucarbuena, jurisdicción de Valledupar, una indígena arhuaca resultó herida bala. La fémina fue trasladada hacia el Hospital Rosario Pumarejo de López de la capital del Cesar, en donde se encuentra Delicada de Salud. Se trata de María Yoleida Pérez Torres, gestora de la comunidad indiana virgua, etnia arhuaca, esposa del cabildo zonal, la cual se encontraba durmiendo cuando ingresó un particular a su vivienda y le disparó en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue llevada al Hospital Rosario Pumarejo de López e ingresada a la sala de cirugía. La solicitud que hago es que todas las autoridades competentes indaguen hasta encontrar el autor de los hechos y que se haga una justicia ejemplar a la persona a quien ocurrió este hecho y que esto no quede impune. Hoy se realizó la inauguración del mural Ruta Metropolitana de Juglares en homenaje a Jorge Oñate. Hemos visto, después que mi papá falleció, lo tanto que lo querían y lo adoraban por su obra musical y su persona. Aquí iniciamos, ahorita la segunda obra se va a hacer en el municipio de La Paz, va a continuar hacia los demás municipios del área metropolitana, Manaure, San Diego y Codazzi. Estamos contentos por esta gran obra que se está haciendo por el maestro Jorge Oñate. Para mí es un gran honor, ya que Jorge para mí siempre fue una persona admirable, siempre me refiero a él como una pirámide humana de la música vallenata. Mayor presencia de la policía en las distintas comunas solicitó el Consejo Municipal de Valledupar al nuevo comandante de la institución en el marco de un debate de control político sobre el tema de seguridad. Esperemos que estas estrategias que ellos ayer anunciaron, pues, impacten positivamente para que cada día en Valledupar vayan disminuyendo los hechos delictivos. La fuerza del agua que bajaba por la quebrada Torcoroma, que abastece del vital líquido, a los 25.000 habitantes de San Martín, en el sur del Cesar, causó el taponamiento de la tubería de 8 pulgadas y las rejillas del sistema de captación de la bocatoma, afectando el suministro de toda la población. Ocho meses duró la investigación que adelantaba la Sijín de la policía para dar con el paradero de la mujer que venía reclutando menores de edad en diferentes sectores de Santander, sur del Cesar y sur de Bolívar, para explotarlo sexualmente a través de videos de pornografía infantil. Donde un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento. Las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, vinculados al reclutamiento de jóvenes para realizar conductas ilícitas en el Cesar y en Magdalena. Un adulto mayor resultó herido luego de manipular una pulidora, en hecho ocurrido en Amaneceres del Valle, de la capital del Cesar. El hombre de 78 años, identificado como Eustacio Fonseca, recibió una lesión profunda en la pierna izquierda cuando iba a cortar una cerámica. Fonseca fue auxiliado por su cuñado y trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, de esta ciudad. La cerámica se partió en el momento y la pulidora se volvió. El Real Femenino de Valledupar participará en la Superliga Femenina de Microfútbol que se disputará en Cali desde el próximo sábado 10 de abril. Cuando nos hacen la proposición para tener el equipo femenino, nuestro apoyo fue hagámosle el proceso, vamos a hacerle la conformación y tendrán el apoyo y el respaldo de la Administración Municipal en cabeza de Indupal. En un evento encabezado por el acordeonista y productor Rolando Ochoa y la agrupación La Fania de Cristo, comenzó Fiesta Celestial, celebrando sus 25 años. Aquí estoy exaltando el nombre del Señor y créame que el placer siempre será para mí servirle a Dios.